Suenan las alarmas debido al número de adolescentes, Ingrid, que siguen siendo partícipes de crímenes violentos. El más reciente, un asalto a mano armada hoy en una casa en Hombo. Entre los detenidos hay un niño de solo 13 años. Juan José Rodas habló con expertos quienes piensan que todo esto ya es una crisis social que padres de familia ahora tienen que enfrentar. Juan José. Y salir de ella a la brevedad posible, Ingrid Cristal, y es que los expertos aseguran que la pobreza, la falta o poca educación para todos estos menores de edad dicen están colaborando para convertirlos en criminales. Cada vez son más los menores de edad que se involucran en crímenes violentos en Houston y sus alrededores. Muchachos con pistolas y rifles andan agrediendo a la comunidad. El Distrito Policial 4 está en busca de este sujeto. Aún no se sabe si es menor de edad, pero fue captado con un rifle en mano y en pleno robo de esta camioneta. Agentes aseguran que estuvo involucrado en dos allanamientos de morada. Un joven de 18 y uno de 13 fueron arrestados. Y aún falta el que no trae camisa en el video y tiene el pelo largo. Fue lo que nos dijo esta tarde un joven de 15 años cuya madre nos asegura acaba de salir de la prisión juvenil por robar carros. Lo que hace su hijo menor sí está mal, pero a su vez excusa el comportamiento. Necesitas comer, tu mamá, tu papá, ¿qué vas a hacer? Si no hay comida, pues en la sala. Y el único que va a pagar es dinero para afuera. En lo que va de mayo y desde mediados de abril, menores de hasta los 13 años se han visto involucrados en por lo menos cuatro incidentes violentos en balaceras, apuñalamientos y hasta un robo mortal en el área de Houston. Hay que tratar de hacer algo más mejor por los muchachos. Tratar de pensar algo mejor para que cambie esta situación. La población juvenil en las cárceles ha disminuido desde los más de 5 mil menores presos a unos 600 en Texas desde 2007. La pobreza, una pandemia que sigue dejando secuelas, sobre todo en la salud mental, en medio de un acelerado vivir, dicen otros, podría estar empeorando la situación. Pero ojo que las consecuencias pueden ser diferentes, pero siempre severas. No siempre el hecho de que sea menor de edad quiere decir que va a recibir muy pocas consecuencias. Young kids, I'm seeing kids 10 years old. El problema es que yo estoy viendo ahora niños de hasta 10 años involucrados en actividades criminales, asegura el director de la agencia, Crime Stoppers. Y también los expertos aseguran que otro factor preponderante que está ocasionando esto son las redes sociales, por lo que le urgen a los padres de familia poner muchísima atención a lo que hacen sus hijos. Es la información que tenemos en vivo desde el centro de Houston. Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston.